¿Se puede decir que el Betis ha marcado en el 86 pero se lo podía haber merecido antes? Bueno, es un buen resumen, pero creo que nosotros hemos hecho demasiadas cosas para ganar y al final lo conseguimos a base de ser machacones y de insistir. Al final tenemos un poco también de miedo porque el ir a ganar nos hacía desprotegernos en zonas complicadas cuando tienes arriba al Suea, a Chori, pero creo que hoy el fútbol ha sido justo con nosotros porque nosotros desde el que titó el árbitro del inicio hemos hecho un desgaste brutal para ganar el partido. Buenas tardes. Una buena tajera de presentación estas dos victorias en la vuelta primera y sobre todo lo que propone el equipo que siempre está yendo por el triunfo. Bueno, yo creo que somos un equipo joven en cuanto a edad y en cuanto a partidos en primera división. En todo somos modeles y no tenemos miedo a nadie, queremos jugar siendo nosotros mismos y hemos demostrado que este equipo puede ganarle a cualquier equipo de primera jugando al fútbol porque también lo demostró el año pasado. Así que nosotros seguiremos jugando igual. Habrá muchos partidos que no ganemos, habrá algunos que perdamos y lo hagamos muy mal, pero siempre vamos a intentar hacerlo así. Y habéis visto en el partido 0-0 en el campo, estaba Pereira, estaba Dillo, estaba Rubén, estaba Roque. Hemos puesto todo por ganar y creo que al final ha sido justo. ¿Había visto alguna vez una ocasión parecida a la de la primera parte en la que el balón realmente le ha faltado por dar? No sé. Bueno, seguramente si ahora intentamos hacerlo 100 veces no nos saldría. Lo importante es que se queda la anécdota de la jugada graciosa de la liga, de la jornada, pero con el Betis habiendo ganado. El problema es que ahora estuviéramos hablando de 0-0. Pero llevamos dos partidos, dos goles a favor, 0 en contra, 6 puntos. Es un marco ideal para nosotros y bueno, estamos en el camino que buscábamos. Y por otra parte, ¿contento de que el aficionado no le haya hecho caso y haya venido en masa a este partido? Bueno, eso no me lo ponía en duda. Yo sabía que iban a venir todos los que pudieran y alguno que no haya venido porque estuviera trabajando o por cualquier otra cosa. Seguro que quería estar aquí. Yo lo que he intentado hacer ver al responsable que juega en estos partidos a estas horas con estos calores es que si un día ocurre una desgracia es evitado. Nada más. Pepe, ¿cómo valoras la fluidez en el medio del campo en este Betis de primera? Bueno, nosotros la única forma que entendemos el fútbol es teniendo transición por todas las zonas del campo. Nosotros no jugamos fútbol directo a nuestros puntas. No lo sabemos hacer, cuando lo hacemos no nos sale. Tenemos gente que juega bien la pelota, de cara, tenemos gente que se mueve bien por delante del balón. La única pega que tenemos, y lo sabía en Mallorca, por eso no se intenta hacer daño así, es que exponemos mucho. Cuando nosotros tenemos la pelota, el atrativo y los centrales hay siete o ocho jugadores por delante del balón. Entonces, eso tiene sus riesgos. Algún día nos va a costar algún partido, me lo echaréis en cara, pero eso es lo que hay que hacer para jugar así. En ese sentido, Pepe, estamos de acuerdo en que el centro del campo hoy de Betis ha estado bien, la delantera también ha tenido ocasiones, pero quizás la parte de atrás, la defensa, no ha tenido la contundencia que tuvo el día del Granada, por ejemplo. Dos partidos, cero goles, hay otros que llevan cuatro y cinco en contra. Felicitables a mis defensas, que mis defensas son los once que están en el campo y mis delanteros son los once. Este equipo trabaja a la vez, de atacan once, se ve y defienden once, y cuando no es así, se nos ve el plumero. Lo que yo tengo claro es que nosotros tenemos cero goles en contra, un recién ascendido, para estar muy contentos. No quita para que tengamos que mejorar en todo, estamos en el segundo partido de liga, tenemos que mejorar en todo, pero para estar contentos. La verdad es que no se les puede poner ningún pero, y hoy más que nunca, porque hacía un calor abajo terrible. Le iba a preguntar por dos nombres, el primero, Roque Santa Cruz, como lo has visto lo poquito que hemos visto, y también Badillo, que ha estado muy activo y ha estado muy encima de él durante todo el tiempo. Lo que ha participado en un momento que necesitábamos, nos ha fijado bien en los centrales, es un jugador que su presencia nos hace tener más movilidad, Pereira o Rubén Castro, y creo que eso ha sido, creo que el gol también es parte de eso, se ha ido a por Roque en dejarlo bien solo. Lo de Badillo no, el discurso ninguna, no, eso ya está dicho. Badillo jugará siempre porque, porque puede jugar, y aquí no importa la edad, aquí lo que importa es saber. ¿Qué edad tiene esto? Pues seguro que no la das, como muchas la que tengas. Muchas gracias.